¡Suscríbete! ¡No más señores! ¡Ayudia! ¡Ya tiro! ¡Ya me ha ido! ¡Emergencia! Puta se está quemando una flaca ahorita acá ¿Estás? ¡Ahorita, ahorita! ¡Emergencia! Ya tira, ya me ha ido, emergencia, emergencia Puta, se está quemando una flaca ahorita acá Descaso Ahoritita, ahoritita Emergencia Ya tira, ya me ha ido, emergencia, emergencia Puta, se está quemando una flaca ahorita acá Si estás Ahoritita, ahoritita Emergencia Ya tira, ya me ha ido, emergencia, emergencia Puta, se está quemando una flaca ahorita acá Si estás Ahoritita, ahoritita Emergencia Ya tira, ya me ha ido, emergencia, emergencia Puta, se está quemando una flaca ahorita acá Si estás Ahoritita, ahoritita 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 Puta, se está quemando una flaca ahorita acá Si estás Ahoritita, ahoritita 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 Ahoritita